¡Suscríbete al canal! ¡Bien cumpleaños! No, mami. ¿Cómo andas, che? Mi vieja tiene Alzheimer. O gancho era anciano. Yo acá a tu papá no lo dejo, ¿eh? No. ¿Sabe cómo lo veo? No se ofenda, ¿eh? Lo veo como esos malabaristas chinos que van corriendo de palo a palo para que no se le caigan los platos. Y con mami siempre tuvimos la idea de hacer un viaje largo por Italia, visitar mi pueblo. ¡Acete ese viaje, papá! No, ¿qué viaje? ¿Qué viaje? Quiero usar esa plata para casarme con Norma por la iglesia. ¿Estás loco? Es lo de verdad. ¿Cuántos alumnos hay yo? Doscientos. ¿Qué me doy? Para vos es todo muy fácil. Gritemos, vivan los novios y tiramos arroz. Yo no estoy segura de estar enamorada de vos. Son cosas de chicos. ¿Y por qué son cosas de chicos? Tu papá no está enamorado de tu mamá. Papi, esas milanesas están aceitosas. ¿Qué te pasa? No te pongas hincha pelota que de vos no me puedo divorciar, ¿eh? Ya hace tres años que no me ponés la vanito ni por accidente. ¿Conocés a mi novio? Ahí empieza el toqueteiro. Estoy investigando una denuncia. ¿Contra este restaurante? Me quiero ir a la mierda. No sé a dónde lejos, qué sé yo. México. Yo sé, un poquito mal estoy. ¿Tampoco te hablás del restaurante? Belvedere, mamá. ¿Como papi? Sí, como papi, sí. Es que no me da una cosa. Como un ángel. Mi ángel. Tengo un papá que me cuenta todo tipo de desgracias. Yo me río todo el tiempo porque me hacen mucha gracia. Yo los voy a cuidar siempre. Toda la vida, no importa. Que aunque dure muchos años... Mi abuelo dice que es corta. Sí, sí, sí. No.